¿Para quién compadre? Para el gran amigo Ortega y familia que nos acompaña La señora Cuca también el saludote ¡Súnele grande y dice! 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 Los ganchos de lo encantado ya se prendan todas puestas Y los ganchos que chiquiaban ya se los cargó la verdadera Yo siento gancho en mi corazón, que no te esperan si verán Que hayas jugado con mi pasión Adiós mujer traicionera, sigue y sigue por tu ruta Me voy así, me encuentro de perdida alguna Puro dolor, me estás dejando que me quise Pero te juro que no hay récord, adiós mujer y que seas feliz Y para todas las mujeres traicioneras de los migueros ¡Un abrazo! Los ganchos de lo encantado ya se prendan todas puestas Y los ganchos que chiquiaban ya se los cargó la verdadera Yo siento gancho en mi corazón, que no te esperan si verán Que hayas jugado con mi pasión Adiós mujer traicionera, sigue y sigue por tu ruta Me voy así, me encuentro de perdida alguna Puro dolor, me estás dejando que me existe Pero te juro que no hay récord, adiós mujer y que seas feliz Ok compadre, quedó por ahí la mujer traicionera Por ahí el segundo material, para que lo vaya adquiriendo por ahí con mi compadre Chafa Ok compadre, quedó por ahí la mujer traicionera Por ahí el segundo material, para que lo vaya adquiriendo por ahí con mi compadre Chafa No, 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 no